El consejo más oportuno Cuando se presente la oportunidad, no la desaproveches, puede ser la única La gracia del bien Jamás te arrepientas del bien que has hecho Una introspección llena de sensatez Cámbiate a ti mismo, después podrás cambiar a los demás Tu momento de gloria Todos tienen una oportunidad El secreto es saber aprovecharla Misterio intrínseco de ti mismo El misterio de la felicidad comienza por amarte a ti mismo La resolución más audaz No digas que no puedes, si jamás lo has intentado Madura tu fe Cree en ti, te ayudará a alcanzar el éxito Esperar, está fuera del manual Mañana tal vez sea demasiado tarde Hazlo ahora Dos elementos eficaces El afecto y el amor combaten todas las enfermedades Secreto de viaje Siempre observa hacia adelante Ve en busca de la meta Clave de paz No difames a tu prójimo Un día lo puedes necesitar Verdad axiomática existencial Para triunfar, debes estar convencido de lo que haces Elige bien el terreno Siembra tu amor en una tierra fértil Consejo sabio para no olvidarlo No te acuestes a dormir antes de realizar lo que debías hacer Cultiva y cosecharás Cultiva y cosecharás El amor es una planta que debe ser regada todos los días Principio elemental de los dos Haz feliz a tu pareja y serás feliz Consejo para que salga bien Consejo para que salga bien Primero piénsalo, después hazlo Reflexión ideal para reconfortar el ánimo ¿El camino te es difícil? Alégrate, pues vas en ascenso No pierdas la calma Si caes, significa que lo estás intentando Regla de oro Si ves que alguien te necesita, ayúdalo antes de que te lo pida Remedio contra la infelicidad No codices los logros de los demás Obtén los tuyos propios Te harán feliz Prudente acción del habla Si sabes que no debes decirlo, no lo digas Si no lo sabías, ahora lo sabrás La reflexión te ayudará a conocerte más profundamente Tenlo presente, te hará bien Con una sola palabra puedes cambiar el mundo entero Una exhortación sabia y atinada No hay peor dolor que el producido por una palabra hiriente Ve y consigue la jam No aguardes a que la felicidad te llegue sola Sal a buscarla La pareja ideal La alegría y la felicidad siempre van tomadas de la mano Así es mejor Una buena acción es mejor que mil promesas El secreto de la cosecha provechosa Para poder cosechar es necesario que primero siembres El secreto de la amistad Busca siempre virtudes, nunca defectos Sabiduría y prudencia juntas Tu vida depende de lo que digas Resérvate Lo que no debe ser escuchado No pierdas la oportunidad Si amas y no lo demuestras Jamás se enterará Exteriorízalo ya No es suficiente con que lo pienses Debes hacerlo La posibilidad Ha sido puesta en tus manos La vida es maravillosa No la desaproveches Medicina infalible del prestigio Cuida siempre tu buen nombre No permitas que la duda te adormezca Si ya lo has decidido Y sabes que es bueno Hazlo sin dudar Principio cabalístico esencial Escucha con tu corazón Lo que tu cerebro te quiere decir Apresúrate Debes hacerlo ahora mismo Si esperas hasta mañana Para escribirle a quien aguarda tu mensaje hoy Tal vez sea demasiado tarde Un tremendo mensaje de amor Sorprende a tu amigo Regalándole algo Cuando él no lo espera Jamás lo olvides Es esencial Una sonrisa es la llave maestra Que abre casi todas las puertas Motivación para hacerlo El éxito no depende de ti Pero si no lo intentas Jamás sabrás si lo conseguirás Axioma poético La ira es el fuego que evapora las aguas del amor El arte de transmitir la desgracia Nunca transmitas una mala noticia en forma directa También esto es amor La mística de los pensamientos Permítela la razón que supervise tus impulsos El ejercicio de la meditación La reflexión despertina te permitirá emprender el nuevo día con esperanzas renovadas Clave intrínseca del esfuerzo Si lo intentas No desesperes por obtener los resultados ansiados ahora Si tienen que llegar Llegarán solos La sabiduría del éxito Cuando decidas hacerlo Debes estar motivado Te ayudará a triunfar Si lo analizas bien Verás que fue positivo El mayor desafío es aceptar la derrota Quien lo hace y lo vuelve a intentar Tiene posibilidades de triunfar Retén el primer impulso Antes de discutir con tu amigo Piensa en todos los bienes que te ha hecho Tal vez merezca una nueva oportunidad El éxito está detrás del fracaso Si has tropezado diez veces Y tropiezas una vez más No te desmoralices Puede tratarse del último obstáculo que debías sortear para llegar al éxito El interior de ti mismo Tu casa es un templo Jamás lo profanes El enemigo de la soledad El enemigo de la soledad Una buena mujer cura completamente la soledad de un hombre Y un buen hombre cura completamente la soledad de una mujer Si no es ahora ¿Cuándo? Este es el momento más apropiado para tomar una buena decisión No lo dejes pasar El arte de crecer y madurar Quieres adquirir sabiduría Aprende de todo lo que te rodea Y de todos los que te rodean Es momento de actuar Cuando tengas un problema No le recortes las ramas Ataca su raíz El acérrimo adversario de la fe El peor enemigo que puedes hallar en tu vida Es la renuncia a luchar La solución está a tu alrededor Si estás triste y no hayas consuelo Observa las bellezas de la naturaleza Te reconfortarán Debes ganar de lo tú mismo Un buen amigo nunca se aparta en los momentos de aflicción Un heroico triunfador La paz es el mayor de los tesoros Más preciada que la verdad El deseo correcto Nunca envidies lo que el otro posee Solo desea tener uno similar al suyo Entiéndelo y hazlo La llave de la felicidad es la comprensión La flor que nunca se marchita Averigua una fecha considerada importante Por las personas a las que amas Y sorpréndelas con un presente en ese día Resiste al rencor Serás feliz Cuando alguien te pida perdón No lo rechaces Deleítate con él Disfruta de lo que posees Y serás feliz Una buena irrigación afectiva La llama de amor que has encendido en otra persona Debe ser alimentada todos los días Evitarás que se extinga Piénsalo bien Tú eliges lo que deseas ser Forja tu carácter Te resultará más difícil Modificar un solo rasgo de tu personalidad Que graduarte en cualquier universidad Rindiendo todas las materias libres Sin haberlas cursado La destreza de luchar en el momento oportuno Jamás has de compeler Contra una situación adversa que no cede Terminará agobiándote Busca otro camino o aguarda el momento propicio Principio elemental de convivencia Honra a los demás y serás honrado Misterio resuelto El secreto es saber cuándo No cuánto Cuida tu integridad Huye de la maldad Te hará bien Recomendado Le agradará y te agradará El día de su cumpleaños Es extraordinariamente propicio Para adquirir su afecto No desestimes el esfuerzo ajeno Cuando decidas emprender una nueva empresa Aprovecha la experiencia de otros Que ya lo intentaron Mantente cerca de los que lo merecen Aléjate del lugar donde reina La discordia y la envidia Te puedes contagiar Enemigo del sosiego El enojo es un mal Que consume todas tus energías Huye de él Puedes hacerlo y debes hacerlo Si eres su amigo Y aún no te ha llamado Llámale tú Evita los remordimientos Nunca acuses cuando no estés seguro Masa de nieve y de palabras Las difamaciones son capaces de generar una luz Que aplastará a todo lo que esté en su paso También a su causante Han de evitarse siempre Con fraternidad y hermandad Si ves que va a tropezar Evítalo Te beneficiarás también tú Fundamento de la simpatía Si quieres ganarte el afecto de la gente Adelántale siempre el saludo La arista que debe verse Si deseas ser realmente feliz Debes buscar el lado positivo De todas las cosas Ten tu propia libertad Aparta a un lado todos tus rencores Sé libre Te ayudará extraordinariamente Si se resiste a entenderte Explícaselo de otra manera Demuéstrale que le aprecias realmente Si realmente eres su amigo Y sabes que comete un error Reveláselo Medida por medida Nunca ilusiones a nadie vanamente También tú te beneficiarás Honor intachable Si le has dado tu palabra Cúmplela Demuéstrale que ha hecho bien En confiar en ti Ahora Es la hora ideal Todo momento es propicio Para hacer una obra de bien Cuenta hasta 100 Evita que un solo desliz Arruine toda una vida Compartida con amor Secreto Idóneo Para ser escuchado Respeta las opiniones De los demás Lograrás que también Las tuyas Sean respetadas Al pasar por mi vida Al pasar por mi vida Todo lo que te acontece en la vida Tiene un significado profundo No desestimes nada Lo estaba esperando ¿No lo sabías? Haz feliz a otro Otorgándole un mensaje de esperanza Te ayudará a ser feliz A ti también Es cuestión Es cuestión Es cuestión de fe La solución llegará Cuando menos lo esperes No desesperes La hora apropiada Si no te sale ahora Inténtalo en otro momento Es prudencia Búscalo por ese lado Si sientes Que algo te falta Intenta dar algo Que aún no has dado La perfección ideal Si no eres perfecto No puedes exigirle a los demás Que lo sean Sé tolerante Y serás feliz Fundamento existencial Verdadero La mentira es un arma Que casi siempre termina Volviéndose en tu contra Evítala La semilla del amor Todos desean el amor Pero no todos siembran Suficiente semilla Como para conseguirlo La mentira es un arma Gracias.